Don Epaminondas Marinakis, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras. Se está anunciando la Feria Expo Verano 2015. ¿Con qué propósito? ¿Cuándo se realiza? Don Pami, un gusto saludarle. Primero agradecerle a ustedes que siempre nos acompañan en estas actividades. Cada vez que se trata de promocionar a Honduras como un destino turístico, ustedes están con nosotros y a través de los medios de comunicación vamos a conocer estas actividades. En este caso estamos en la cuarta edición de Expo Verano. ¿Qué significa esto? Que todos los prestadores de servicios se reúnen en un centro comercial. En este caso va a ser 27, 28 de febrero, que es viernes, sábado y el domingo primero de marzo. Ahí tenemos alrededor de 30 stands donde están todos los destinos para Honduras. Ahí promovemos el turismo interno. Está representado todo el país. Y es importante que sus teleaudiencias se enteren porque ellos pueden ir ahí a investigar qué precios se tienen ahí, qué paquetes se consiguen. También pueden hacer reservaciones de transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, hoteles, turoperadores, paquetes. Y lo bueno es que ahí pueden hacer una investigación de qué es lo que está disponible, qué lugares están en promoción, reservan con tiempo. Yo recomiendo que hagan, porque en Semana Santa, recordad que se mueven alrededor de 2.5 millones de personas. Entonces, si la gente hace sus reservaciones con tiempo, consigue los mejores paquetes y los mejores precios. Entonces, lo que nosotros tratamos es de promover el destino como Honduras para el turismo interno y que la gente tenga los mejores precios y los mejores tratos. Pero, ¿habrá también otra actividad similar en otro centro comercial de la capital? Sí. En esta ocasión tenemos la feria que va el 27, 28 de febrero y el 1 de marzo. Y ahí el próximo fin de semana, que es el 7 y 8 de marzo, también vamos a estar en los moles, en Tegucía, Alpi, San Pedro Sula, promoviendo los mismos paquetes, que generalmente son dos o tres semanas antes de Semana Santa. Y ahí puedes obtener tus mejores recursos y ver qué es lo que está disponible a nivel nacional. Muchísimas gracias a don Epaminondas, Marinaquis, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras-Canatur, anunciando la Expo Verano 2015 por cuarta emisión, por cuarto año consecutivo. Con este informe regreso con ustedes al estudio.